Sí, las calles están bien, el desagote está bien, y bueno, obviamente les pido por favor que mantengamos con la máquina esto que hicieron, porque la verdad que estuvieron muchos días trabajando y las calles quedaron perfectas. También hacía mucho que no venían, con lo cual, si vienen con más regularidad, digo, las máquinas del municipio por ahí se pueden mantener de manera más fácil, ¿no? Claro, eso es lo que yo pido, era el mantenimiento, ¿no es cierto? Porque es más fácil que reclamar y reclamar y reclamar, y bueno, nada. Y respecto del barrio en general, bueno, tenemos, como siempre sabemos, la calle de ingresos que tiene mejorado, estamos hablando en Escochea, y después, ¿alguna posibilidad de, o avance en la posibilidad de hacer más calles de mejorado? Ustedes siempre piden alguna transversal como para que tenga entrada y salida, ¿esto se pudo avanzar en algo? No, en nada, no hubo respuesta a los expedientes solicitados, y ni siquiera estamos incluidos en el proyecto que haya presentado el Intendente. Así que, bueno, seguimos esperando a ver si tenemos alguna, por lo menos, una charla para decir, bueno, vamos a poder hacer el mejorado en U, que es lo que se pide. También pedimos mucho por una placita. ¿En dónde estaría? ¿Tienen un lugar? No, pero siempre hay lotes municipales, y acá mismo, en Camino del Resero, tenemos un gran lote, que aunque es de un dueño particular, está lleno de yuyos, y si nos quisiera prestar un pedacito, tampoco pido una plaza de una manzana, para armar algunos juegos para los chicos, sería muy importante para el barrio. ¿Este barrio no tiene un espacio verde de recreativo como el que están pidiendo? No, no tiene nada. No, no tiene. Y hablando de este lote, justamente, que está sobre Camino del Resero, que es un lote privado, es muy grande, y está como muy descuidado. ¿Ustedes hicieron algún tipo de reclamo sobre esto? Sí, siempre reclamamos, sabemos que no le corresponde a la municipalidad, pero, bueno, sí la intimación, ¿no es cierto? Acá se encuentran motos robadas, se meten a drogarse, porque es como una buena guarida, porque los yuyos son muy altos. También por ahí los prenden fuego, que se molestan a los bomberos para venir a pagar estos yuyos de acá, que realmente es una locura. Y ante esto, lo que necesitan ustedes, bueno, que se intime a los propietarios a que se lo mantenga. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, o que haga lo que quiera el propietario, pero que se ocupe de su lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo está el alumbrado público en el barrio San Antonio? No, el alumbrado está perfecto, sigue todo bien. También, bueno, cuando pasa algo que salta la electricidad, porque hay, por los enganches y lo que todos conocemos, que hacen saltar los disyuntores generales, tenemos respuestas, sea la hora que sea, de la gente de Edén. La verdad que seguimos agradeciéndole a Biasconcino, porque lo llamó a las 11 de la noche y viene, lo llamamos a la hora que lo llamamos y viene. ¿Y respecto del mantenimiento general del barrio, la limpieza, la recolección de residuos, de montículos, de ramas? La recolección de residuos es perfecta y, bueno, los montículos y las ramas se pide que pasen con más frecuencia, porque a veces pasa mucho tiempo y están, obviamente la gente no respeta los días que hay que sacarlo, pero tampoco pasan los días que hay que pasar. Así que, bueno.